En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Mareme informativo por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento El tenso punto muerto en el que se encuentran las negociaciones de Grecia y sus acreedores internacionales presionan a los mercados europeos este lunes En la mañana de Europa, las caídas rondan entre el 1.5 y el 1.9% para los principales índices accionarios europeos El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, alaba este lunes las recientes medidas tomadas por el Banco Central Europeo para reactivar la economía Señaló que ahora los mercados financieros podrán resistir mejor las nuevas tensiones La economía de Francia podría acelerar su ritmo de crecimiento en el primer trimestre de este 2015 hasta una expansión del .4% según una encuesta de confianza empresarial publicada este lunes por el Banco de Francia La rentabilidad de los bonos en Grecia sube por incrementos en las tensiones El bono a dos años aumentaba 80 puntos base, el de 5 años 30 puntos base y el de 10 años 23 puntos base En este último ya estamos con una rentabilidad del 10.15% En Japón, la cuenta corriente para diciembre alcanza un superávit de 187.200 millones de yenes Superávit inferior a los 353 millones que el mercado estaba esperando Los gobiernos han implementado pocas reformas necesarias para impulsar el crecimiento económico en los últimos años Advertía este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico poniendo así dudas sobre la capacidad del Grupo de los 20 para cumplir sus compromisos de aumentar la producción mundial Las cifras del PIB de la Eurozona para el último trimestre de este 2014 que se conocerán más tarde esta semana probablemente muestren que la economía del bloque siguió estando estancada al final del año es algo de lo que están esperando los economistas para esta semana El primer ministro de Grecia, Alexis Tispras, afirmó este domingo que Grecia si quiere pagar su deuda pero aseguró que si los socios quieren lo mismo deberán de negociar con Grecia los medios técnicos para hacerlo También Alexis Tispras anunció este domingo el restablecimiento paulatino del salario mínimo en 751 euros y la décimo tercer paga de las pensiones inferiores a los 700 euros El gobierno del Reino Unido está intensificando sus planes de contingencia para un caso donde haya una posible salida de Grecia de la Eurozona y por la inestabilidad en el mercado que esto generaría fue lo que señaló este domingo el ministro de Economía británico George Osborne Y los líderes europeos que negocian una solución para la crisis en Ucrania hablaron este domingo con los presidentes de Rusia y Ucrania y acordaron seguir dialogando sobre un acuerdo de paz en una cumbre en Minsk, Bielorrusia este miércoles anunciaba este domingo un portavoz de la canciller alemana Angela Merkel Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propiedad de conversiones financieras presentó Un libro informativo Por Forexhispana